Hoy leeremos a Youma, nombre de la bella nativa africana del cuento de la que se enamora el protagonista. Guiné-Mau-Passant necesitaba tranquilidad. No soportaba las multitudes y aglomeraciones que trajo la Exposición Universal de París de 1889. Después de viajar a Italia y sus alrededores, la última etapa de su viaje sería África. Comenzaría en Túnez. Se adentraría en el desierto hasta el Cairoán, Argel, y es allí en donde se inspira para escribir a Youma. Guiné-Mau-Passant visitó los zocos, las mezquitas, las calles estrechas y la inmensidad del desierto. Y comenzamos el cuento a Youma. Espero que te guste. A Youma, un cuento de Guy de Maupassant Si en tu viaje a Argel, me había dicho mi amigo, te acercases por casualidad a Borde-Baba, no dejes de hacer una visita a mi antiguo camarada el colono Aubal. Había olvidado el nombre de Baba y el del colono Aubal cuando por pura casualidad llegué a su casa. Hacía cerca de un mes que recorría a pie toda esa magnífica región que se extiende entre Argel y el Cherchel, Orleansville y Tiaret, árida y trozos a trozos poblada de árboles, grandiosa e íntima. Se encuentran allí, entre dos montes, en angosto valle frondosos pinares que los torrentes cubren el infierno. Enormes árboles, cruzados sobre la torre entera, sirven de puente a los árabes y también a los bejucos que, enroscándose en los troncos muertos, les procuran el adorno de una vida. Se hallan en desconocidos pliegues de montaña, parajes de una belleza aterradora y arroyuelos cuyas orillas cubiertas de adelfas tienen un encanto indescriptible. Pero lo que dejó en mi corazón los más gratos recuerdos de esta excursión fueron las caminatas de por la tarde a lo largo de los senderos casi sin árboles que atraviesan aquellas ondulaciones de la costa desde donde se domina un inmenso país montañoso y rojizo entre el azulado mar y la cordillera de Oguersenis, que ostenta en sus cimas el bosque de cedros de Tenlet el Hath. Aquel día me extravié. Acababa de trepar a la cresta de un monte, desde donde había divisado por encima de una serie de colinas la larga planicie de Mitzchá y detrás, en la cumbre de otra cordillera tan distante que apenas se veía, el extraño monumento que llaman la tumba de la cristiana, sepulcro, según se cuenta, de una familia de reyes mauritanos. Descendía encaminándome hacia el sur, divisando, frente a mí, limitada por las cimas que, a la entrada del desierto, se yerguen hacia aquel cielo clarísimo, una comarca montañosa y aleonada, como si todas sus colinas estuvieran cubiertas de pieles de león cosidas unas a otras. De trecho en trecho, en medio de aquellos montes, uno más alto de los que tenía al lado, elevaba su cumbre, puntiaguda y amarilla, semejante al encrespado lomo de un camello. Yo andaba deprisa más ligero cada vez como se camina cuando se baja de lo alto de una montaña por sus tortuosos senderos. Nada pesa en las ligeras caminatas animadas por el vivo aire de las alturas, nada pesa, ni el cuerpo, ni el corazón, ni los pensamientos, ni siquiera las preocupaciones. Aquel día no sentía en mí nada de cuanto aplasta y tortura nuestra existencia y notaba tan sólo el placer de aquel descenso. Divisaba a lo lejos campamentos árabes, tiendas negruzcas puntiagudas, agarradas al suelo como los mariscos a las rocas y chozas, caballas de ramas y madera de las que salía un humo gris, formas blancas, hombres o mujeres, vagaban con lentitud en torno de ellas y la brisa de la tarde llevaba a mis oídos el tintineo de las esquilas de los canados. Los madroños del sendero que yo seguía se inclinaban extraordinariamente cargados con sus frutos color púrpura que esparcían por el camino. Parecían árboles mártires. Se hallaban enteramente bañados de un sudor sangriento del tronco de cada una de sus ramas pendía un grano encarnado semejante a una gota de sangre. En torno de ellos la tierra estaba completamente roja y el pie aplastando el redondo y rojizo fruto dejaba en el suelo huellas de asesinato. A veces, pegando un brinco, cogía al paso los más maduros para comérselos. Los valles iban envolviéndose en un vapor que surgía lentamente como el vao de la piel del buey y en la cordillera que cerraba el horizonte en la frontera del Sahara resplandecía un cielo maravilloso. Largos regueros dorados alternaban con regueros de sangre. más sangre, sangre y oro, toda la historia humana y entre ellos se abría a veces una angosta grieta de un azul verdusco indefinidamente lejano como el sueño. Oh, qué lejos qué lejos estaba de todas las cosas y de todas las gentes que son objeto de las conversaciones en los bulevares y hasta de mí mismo convertido en una especie de ser errante sin conciencia y sin pensamiento y qué lejos también de mi camino en el cual ya no pensaba pues al acercarse la noche me di cuenta de que me había extraviado. Sobre la tierra caía la sombra como una luz de tinieblas y ya no descubría frente a mí más que la montaña que se perdía a lo lejos. Como de pronto vi unas tiendas en un vallesillo bajé y traté de hacer comprender al primer árabe al paso la dirección que yo buscaba ¿me entendió? Lo ignoro. Ello es que me habló largo rato sin que yo comprendiese nada. Desesperado me disponía a pasar la noche sobre una alfombra y junto al campamento cuando creí oír entre las extrañas palabras que salían de su boca el nombre de Bord e Baba Repetí Bord e Baba Sí, eso es Y le enseñé dos francos una fortuna Él echó a andar Le seguí Oh Seguí mucho tiempo en la noche oscura a aquel pálido fantasma que corría descalzo delante de mí por los senderos pedregosos donde yo tropezaba sin cesar De repente brilló una luz Llegábamos delante de la puerta de una casa blanca especie de fortín de paredes rectas y sin ventanas ¿Quién está ahí? Llamé Llamé varios perros aullaron dentro una voz francesa preguntó ¿Quién está ahí? Respondí ¿Vive aquí el señor Aumal? Esta es su casa Abrieron y me hallé en presencia del propio señor Aumal un buen mozo rubio con aspecto de Hércules Bonachón calzado con babuchas y con su pipa en la boca Le di mi nombre y él me entendió ambas manos diciéndome Está usted en su casa caballero Un cuarto de hora más tarde comía con avidez frente a mi huésped que seguía fumando Yo conocía su historia Después de haber gastado mucho dinero con las mujeres había empleado los restos de su fortuna en tierras argerinas y se dedicaba al cultivo de la vid Los viñedos marchaban bien era dichoso y tenía una tranquila expresión de hombre satisfecho No podía yo comprender cómo aquel hombre de París Calavera había podido acostumbrarse a una vida tan monótona en aquella soledad y pregunté ¿Cuánto tiempo hace que está usted aquí? Nueve años ¿Y no ha sentido usted tristeza? No Se acostumbra uno a este país y se acaba amándolo Usted no sabe cómo va apoderándose de la gente por una porción de pequeños instintos animales que desconocemos nos aficionamos a él en primer término por nuestros órganos a los cuales procura secretas satisfacciones que no razonamos El aire y el clima conquistan nuestra carne a pesar nuestro y la alegre luz que lo inunda mantiene en poca cosa el espíritu claro y satisfecho entra en nosotros a torrente sin cesar por los ojos y diríase que lava todos los rincones sombríos del alma Pero ¿y las mujeres? Ah escasean algo algo nada más caramba sí algo porque siempre hay en las tribus indígenas comprasientes que piensan en las noches del rumi Se volvió hacia el árabe que me servía un mosetón moreno cuyos ojos brillaban bajo el turbante y le dijo Vete Mohamed te llamaré cuando te necesite Luego dirigiéndose a mí añadió Comprende el francés y voy a contarle a usted una historia en la cual ha desempeñado él un papel importantísimo Y cuando aquel hombre hubo salido el señor al principio de los siguientes términos Llevaba yo aquí unos cuatro años sin estar completamente instalado bajo todos los conceptos en este país cuya lengua empezaba a silabear y me veía obligado para no romper por entero compasiones que me habían sido fatales a hacer de cuando en cuando un viaje de varios días a Argel Había comprado esta granja este Bortf antiguo puesto fortificado a unos centenares de metros del campamento indígena cuyos hombres empleo en mis cultivos En esa tribu fracción de los Oulatakda escogí cuando llegué para mi servicio particular a un gallardo mozo el mismo que acaba de ver usted Mohamed Ben Lamhar que muy pronto empezó a tomarme gran cariño Como no quería dormir en una casa a la cual no estaba acostumbrado levantó su tienda unos pocos pasos de mi puerta con el fin que pudiese yo llamarle desde la ventana ¿Adivina usted mi existencia? Pasaba todo el día recorriendo desmontes y plantaciones ¿Cazaba algo iba a comer con los oficiales de los vecinos puestos o bien venían ellos a comer a mi casa? En cuanto a placeres ya le hablé a usted de los míos Argel me ofrecía los más refinados y de cuando en cuando un árabe complaciente y compasivo me detenía en mitad de un paseo para hacerme la proposición de llevar a mi casa por la noche una mujer de la tribu aceptaba en ocasiones pero generalmente rehusaba por temor a los enemigos que aquello pudiera proporcionarme y una noche al principiar el verano regresando de dar un vistazo a mis posesiones y teniendo necesidad de decir Hidalgo a Mohamés entré en su tienda sin llamarle esto me ocurría a cada paso sobre una de esas grandes alfombras rojas de larga pelambre de dejeble amor espesas y suaves como un colchón una mujer una de una muchacha desnuda casi dormía con los brazos cruzados sobre los ojos su cuerpo blanco de una blancura que relucía bajo rayos de luz de la cortina levantada se me apareció como una de las más perfectas muestras de la raza humana que en mi vida había visto las mujeres son aquí hermosas altas y de una rara armonía de rasgos y líneas algo confuso dejé caer la cortina que cerraba la tienda y me fui a casa me gustan las mujeres el rayo de aquella visión me había atravesado y quemado reanimando en mis venas el antiguo y de mi leardor al cual debo estar de aquí hacía calor corría el mes de julio y pasé casi toda la noche en la ventana fijos los ojos en la sombría mancha que dibujaba en el suelo la tienda de Mohamed cuando al siguiente día este penetró en mi aposento le miré cara a cara y él bajó la cabeza como hombre confuso culpable adivinaba lo que yo sabía por ventura estás casado Mohamed le pregunté le vi ponerse encarnado y dijo no señor le obligaba a hablar francés y darme lecciones de árabe lo que producía con frecuencia una lengua intermedia de las más incoherentes repuse entonces porque hay una mujer en tu casa el murmuro es del sur es del sur pero eso no explica su estancia en tu tienda sin responder a mi pregunta Mohamed me dijo entonces es muy bonita es verdad pues bien otra vez cuando te llegue una bella mujer del sur procura hacerla entrar en mi casa y no en la tuya oyes Mohamed él respondió con mucha seriedad sí señor confieso confieso que pasé todo el día bajo la emoción agresiva del recuerdo de aquella muchacha árabe tendida sobre una alfombra roja y que al regresar a casa a la hora de comer tuve un deseo inmenso de atravesar nuevamente la tienda de Mohamed durante la velada este prestó su servicio como de costumbre moviéndose en torno mío con su impasible rostro y varias veces estuve a punto de preguntarle si tenía intención de conservar mucho tiempo bajo su techo de piel de camello a aquella señorita del sur tan linda a eso de las nueve acosado siempre por la afición a la mujer tenaz como el instinto de la casa entre los perros salí para tomar el fresco y pasear un poco alrededor del cono de tela negruzca a través del cual distinguía el brillante punto de una luz luego me alejé para no ser sorprendido por Mohamed en los alrededores de su habitación al regresar una hora más tarde vi claramente el perfil del moro bajo su tienda sacando del bolsillo mi llave penetré en el borde donde se acostaban haciéndome compañía mi intendente dos labradores franceses y una vieja cocinera traída de argel subí la escalera quedando sorprendido al ver la luz por las retijas de mi puerta abriendo al punto distinguí delante de mí sentada en una silla de paja al lado de la mesa sobre la cual ardía una bujía una muchacha de rostro de ídolo que padecía esperarme tranquilamente adornada con todas las chucherías de plata que las mujeres del sur llevan en las piernas en los brazos en la garganta y hasta sobre el vientre sus ojos agrandados por el col se fijaban en mí con insistencia y cuatro pequeños signos azules delicadamente tatuados sobre la carne estrellaban su frente sus mejillas y su barba los brazos cargados de pulseras descansaban sobre los muslos que recubría pendiendo de los hombros la especie de queba de seda roja que vestía al verme entrar se levantó y quedó en pie delante de mí cubierta por sus joyas salvajes en actitud de altiva sumisión ¿qué haces ahí? le dije en árabe me encuentro donde estoy porque se me ha mandado venir ¿quién te lo ha mandado? ¿Mohamed? bien está siéntate obedeció bajando los ojos y yo permanecí enfrente examinándola el semblante era extraño regular fino y algo bestial pero místimo cual el de un Buda los labios eran duros y estaban coloreados por una especie de fluorescencia encarnada que se encontraba además en su cuerpo indicando una ligera mezcla de sangre negra aunque las manos y los brazos fuesen de una blancura irreprochable no sabía qué hacer y me sentía turbado tentado y confuso a fin a fin de ganar tiempo y poder reflexionar le hice otras preguntas acerca de su origen su llegada al país y sus relaciones con Mohammed pero ella no respondió sino a las que menos me interesaban y me fue imposible saber por qué había venido con qué propósito de orden de quien en qué momento ni lo que había ocurrido entre ella y mi servidor cuando ya me disponía a decirle vuelve a la tienda de Mohammed ella adivinándolo quizá se iriguió bruscamente y levantando los dos brazos descubiertos cuyos sonoros brazaletes resbalaron hacia sus hombros cruzó las manos detrás de mi cuello atrayéndome con expresión de voluntad suplicante e irresistible sus ojos extendidos por el deseo de seducir por esa necesidad de vencer al hombre que hace que la impura mirada de las mujeres sea tan fascinadora como la de los felinos me llamaban me llamaban me encadenaban me dejaban sin valor para resistir despertaban en mí un ardor impetuoso que me sublevaba fue aquella una lucha corta sin palabras violenta entre las pupilas solamente la eterna lucha en que forcejean los dos brutos humanos el macho y la hembra y en la cual el macho es siempre vencido sus manos cruzadas sobre mi nuca me atraían con presión lenta creciente irresistible como una fuerza mecánica hacia la sonrisa animal de sus labios rojos donde posee de pronto los míos abrazando aquel cuerpo casi desnudo y cargado de adornos de plata que resonaron de la garganta a los pies bajo mi presión se mostraba ligera y sana como una bestia y tenía expresiones movimientos gracias y una especie de olor de gacela que me hicieron encontrar en sus besos un raro sabor desconocido extraño mis sentidos como el sabor de una fruta de los trópicos muy pronto digo muy pronto y fue tal vez a la madrugada la quise despedir pensando que se marcharía como había venido y sin preguntarme qué haría yo de ella o qué haría ella de mí pero en cuanto comprendió mi intención murmuró si me echas de aquí ¿a dónde iré? por la noche tendré que dormir en el suelo déjame quedarme sobre la alfombra al pie de tu cama ¿qué podía contestarle? ¿qué podía ser? pensé que Mohamed miraría sin duda a su vez por la ventana iluminada de mi aposento y preguntas de toda especie que no me habría hecho en la turbación de los primeros instantes se formularon con claridad quédate le dije y hablemos un segundo me había bastado para tomar mi resolución puesto que aquella muchacha fue echada en mis brazos la conservaría haría de ella una especie de querida esclava teniéndola oculta en el fondo de mi casa a la manera de las mujeres del harem el día que me cansara me sería muy fácil deshacerme de ella de cualquier modo pues bajo el sol africano nuestras criaturas nos pertenecen casi en cuerpo y alma le dije quiero ser bueno para ti te trataré de modo que no seas desgraciada pero quiero saber quién eres y de dónde vienes ella comprendió que era preciso hablar y me contó su historia o mejor dicho una historia porque debió mentir al principio a fin como mienten siempre todos los árabes con o sin motivo es la mentira uno de los rasgos más sorprendentes e incomprensibles del carácter indígena esos hombres en quienes el aislamiento ha encarnado hasta formar parte de ellos hasta modelar sus instintos hasta modificar la raza entera y diferenciarla de las de mar en lo moral tanto como en el color de la piel diferencia al negro del blanco son embusteros hasta la médula tan embusteros que no se puede nunca hacer caso de sus palabras deben esto a su religión lo ignoro es necesario haber vivido entre ellos para saber hasta qué punto la mentira forma parte de su ser de su corazón de su alma habiéndose convertido en ellos en una especie de segunda naturaleza una necesidad en la vida la joven me contó que era hija de un caíz de los odres y dinchelc y de una mujer robada por él en una gracia a los tuaregs esta mujer debía ser una esclava negra o proceder al menos de un primer cruce de sangre árabe y sangre negra es sabido que las negras son muy apreciadas en el harén donde desempeñan el papel de afrodisíacas nada de este origen parecía por otra parte fuera del color purpurino de los labios y los sombríos pezones de sus senos alargados puntiagudos y recios como levantados por medio de resortes no podía engañarse en eso una mirada inteligente pero todos los demás pertenecían a la hermosa raza del sur blanca esbelta cuya fina cara la forma líneas rectas y sencillas como una cabeza de imagen india los ojos muy separados aumentaban todavía el aspecto algo divino de aquella vaca punta del desierto de su existencia verdadera nada supe con precisión me la refirió con detalles incoherentes que parecían surgir por el azar en una memoria en desorden y los mezclaba con observaciones deliciosamente pueriles toda una virgen del mundo nómada nacida en un cerebro de ardilla que ha saltado de tienda en tienda de campamento en campamento de tribu en tribu y todo ello lo decía con la expresión severa que siempre tuvo ese pueblo zaherido con gestos de ídolo de chismorrea y una gravedad algo cómica cuando acabó noté que no había retenido nada de aquella larga historia llena de acontecimientos insignificantes almacenados en su ligero seso y me pregunté si no había sencillamente limitado a burlarse de mí con aquella charra hueca y seria que nada me decía acerca de su persona ni sobre ningún hecho de su vida y pensaba en ese pueblo vencido en medio del cual campamos mejor dicho que campa en medio de nosotros cuyo idioma empezamos a hablar que a diario vemos vivir bajo la tela transparente de sus tiendas al que imponemos nuestras leyes nuestros reglamentos y nuestras costumbres y del cual ignoramos todo todo oye usted como si no estuviésemos únicamente ocupados en mirarle desde hace ya cerca de sesenta años no sabemos lo que sucede bajo esa cabaña de ramas y bajo ese pequeño cono de tela sujeta al suelo por medio de estacas a veinte metros de nuestras puertas como no sabemos tampoco lo que hacen lo que piensan lo que esos árabes llamados civilizados de las viviendas moriscas de argel detrás de la pared yesada de su vivienda en las ciudades detrás del tabique de ramas de su choza detrás de la delgada cortina de piel de camello que sacude el viento viven junto a nosotros desconocidos misteriosos embusteros disimulados sumisos sonrientes impenetrables que me diría usted si le asegurase que mirando desde lejos con mi lente el vecino campamento adivino que tienen supersticiones ceremonias mil costumbres que nosotros ignoramos todavía cuya existencia ni siquiera sospechamos tal vez nunca un pueblo conquistado viva fuerza supo sustraerse tan por completo a la dominación real a la influencia moral y a la investigación encarnizada pero inútil del vencedor pues bien esta infranqueable y secreta barrera que la naturaleza incomprensible ha levantado entre las razas la sentía súbitamente ofrecer como nunca la había sentido levantarse entre aquella muchacha árabe y yo aquella mujer que acababa de darse de entregarse de ofrecer su cuerpo a mis caricias y yo que la había poseído le pregunté pensando en esto por primera vez ¿cómo te llamas? había estado unos instantes sin hablar y la vi estremecerse cual si hubiese olvidado que yo estaba allí junto a ella entonces en sus ojos clavados me adiviné que aquel minuto había bastado para que el sueño la acometiese un sueño irresistible y brusco casi instantáneo como lo que se apodera de los sentidos respondió negligente teniendo en la boca un bostezo hayo un ma tienes ganas de dormir agregué sí me contestó pues bien duerme se estiró tranquilamente al lado mío tumbada boca abajo y con la frente apoyada en sus brazos y sentí casi enseguida que su fugitivo pensamiento de salvaje se había extinguido en el reposo echado junto a ella me puse entonces a reflexionar tratando de explicarme lo ocurrido ¿por qué me la habría dado Mohamed? ¿Obró como servidor magnánimo que se sacrifica por su amo hasta cederle la mujer por él atraída a su tienda? ¿O había obedecido un pensamiento más complejo más práctico menos generoso echado en mi cama a aquella muchacha que me había agradado? Tratándose de mujeres tiene el árabe todos los rigores podibundos y todas las complacencias inconfesables y su moral rigurosa y débil no es más comprensible que sus otros sentimientos probablemente es que me anticipase penetrando casualmente en su tienda a las benévolas intenciones de aquel previsor criado que me destinaba a aquella mujer su amiga su cómplice tal vez su amante todas estas suposiciones me asaltaron y me fatigaron de tal modo que poco a poco caí en un sueño profundo me despertó el chirriar de mi puerta Mohammed entraba según costumbre a despertarme abrió la ventana por donde penetró una oleada de claridad iluminando sobre la cama el cuerpo de Ayouma que continuaba dormida y a continuación recogió de la alfombra mi pantalón mi chaqueto mi chaqueta y a fin de cepillarlos no miró a la mujer tumbada en mi lado no pareció saber o notar que estaba allí conservaba su gravedad ordinaria los mismos modales idéntica fisionomía pero la luz en movimiento el ligero ruido de los descazos pies del hombre y la sensación del aire puro en la piel y en los pulmones sacaron a Ayouma de su entorpecimiento estiró los brazos se volvió abrió los ojos me miró miró a Mohamed con la misma indiferencia y se incorporó luego murmuró tengo hambre ¿qué quieres comer? le pregunté caoa ¿café y pan con manteca? sí Mohamed en pie junto a la cama y con la ropa mía en el brazo esperaba ortenes él salió del cuarto sin que su rostro revelase la más leve sorpresa o el menor enfado cuando estuvimos solo pregunté a la joven árabe ¿quieres vivir conmigo? sí lo quiero tendrás una habitación para ti sola y una mujer a tus órdenes eres generoso y yo te lo agradezco pero si no te portas bien te echaré de aquí haré cuanto me mandes tomó mi mano y la besó en señal de sumisión volvió a entrar Mohamed trayendo el desayuno en una bandeja le dije a Yuma se queda en casa alfombrarás la habitación que hay al final del corredor y harás venir para que la sirva a la mujer de Alcader el Atara sí señor no hubo más una hora después mi hermosa árabe estaba instalada en una habitación amplia y clara y como yo fuera a cerciorarme de que todo marchara bien la joven se me acercó para pedirme en tono de súplica que le regalase un armario de espejo se lo prometí dejándola luego sentada sobre una alfombra de dejebel amor con un cigarrillo en la boca y charlando con la vieja árabe que mandé llamar como si se conocieran de muchos años durante un mes fui muy dichoso con ella me había aficionado de un modo extraño aquella criatura de raza distinta a la mía que se me antojaba casi de otra especie como nacida en un lejano planeta no la amaba no no se ama a las muchachas de ese continente primitivo entre ellas y nosotros aún entre ellas y sus machos naturales los árabes nunca se abre la florecilla azul de los países del norte están demasiado cerca de la animalidad humana tienen un corazón demasiado rudimentario una sensibilidad muy poco refinada para despertar en nuestras almas esa exaltación sentimental que constituye la poesía del amor nada intelectual ninguna embriaguez ideal se une a la sensual embriaguez que nosotros provocan esos seres encantadores nos dominan sin embargo nos sujetan como las ostras pero de un modo distinto menos tenaz menos cruel menos doloroso no podría explicar con precisión lo que sentía por aquella mujer le decía a usted hace poco que este país África desnuda sin artes exenta de todos los goces intelectuales conquista poco a poco nuestra carne en un encanto desconocido y poderoso con la caricia del aire con la constante dulzura con su luz deliciosa con el discreto bienestar en que baña todos nuestros órganos pues bien Ayouma me conquistó de igual manera con mil atractivos ocultos poderosos y físicos con la penetrante seducción no de sus besos pues la adornaba una negligencia verdaderamente oriental sino con sus dulces abandonos la dejaba en libertad de entrar y salir a su antojo y cada dos días iba a pasar una tarde en el campamento vecino con las mujeres de mis agricultores indígenas se paseaba también mañanas enteras mirándose en la luna del armario de caoba que le había hecho traer de miliana se admiraba a conciencia en pie ante la gran puerta de cristal donde seguía sus movimientos con atención con atención profunda y grave caminaba con la cabeza ligeramente echada hacia atrás para examinar sus caderas se volvía se alejaba y se acercaba y después cansada al fin de moverse se sentaba en un cojín y permanecía frente a sí misma con los ojos en los ojos grave en el sembrante y absorta en el alma en aquella contemplación muy pronto observé que salía casi todos los días después del almuerzo para no volver hasta la noche algo inquieto pregunté a Mohamed si sabía lo que podía hacer durante aquellas largas horas de ausencia me respondió tranquilamente no te preocupe eso es que se acerca el ramadán debe de ir a hacer la oración él también parecía encantado con la presencia de Ayouma en la casa pero ni una sola vez sorprendí entre ellos la menor señal sospechosa ni una sola vez parecieron esconderse de mí entenderse ocultarme algo yo aceptaba la situación tal como la describo sin comprenderla dejando que obrasen en el tiempo la casualidad y la vida muchas veces después de inspeccionar mis tierras mis viñas mis desmontes daba a pie largos paseos ya conoce usted los hermosos bosques de esta parte de Argel esos barrancos casi impenetrables donde los abetos derribados obstruyen los torrentes y esos vallecillos cubiertos de adelfas que desde lo alto de las montañas parecen tapices orientales extendidos a lo largo de los arroyos sabe usted que a cada momento en estos bosques y esas orillas donde se diría que nadie ha penetrado aún se encuentran de pronto la blanca cúpula de una gouba en que se hayan encerrado los huesos de un humilde moro de un morabito aislado a quien visitan apenas algunos fieles llegados del próximo a Duar con un cirio para encenderlo sobre la tumba del santo pues bien una tarde al volver de mi paseo acerté a cruzar por delante de una de esas capillas maometanas y dirigiendo una mirada por la puerta constantemente abierta de par en par y dice una mujer que oraba delante de la reliquia era un delicioso cuadro aquella árabe sentada en el suelo de destartalado recinto en que el aire penetraba libremente reuniendo en los rincones en montoncitos amarillentos las finas hojas secas caídas en los pinos me acerqué para mirar mejor y reconocí a a Yohuma ella no me vio ni me sintió entregada por completo a sus oraciones al santo hablaba a media voz le hablaba creyendo estar sola con él cantando al siervo de Dios todas sus preocupaciones a veces callaba unos segundos para meditar para recordar lo que aún tenía que decirle para no olvidar ninguna de las confidencias que tenía que hacerle y se animaba a veces también como si él la hubiese respondido aconsejándole algo que ella no quería hacer y que combatía con razones me alejé sin hacer ruido de igual modo que me había acercado y me fui a comer al anochecerla llamé a mi aposento viéndola entrar con una expresión de inquietud que me de ordinario no tenía siéntate ahí le dije haciéndole sitio a mi lado en el sofá obedeció más como yo me inclinara hacia ella con intención de darle un beso apartó la cabeza vivamente quedé estupefacto y le pregunté ¿qué significa eso? estamos en el ramadán yo me eché a reír ¿y te prohíbe el morabito que te dejes abrazar durante el ramadán? oh sí tú eres rumí y yo soy árabe ¿y es pecado grave hacer lo que te pido? oh sí según eso ¿no comiste hoy nada hasta ponerse el sol? no nada ¿pero comiste una vez puesto el sol? sí pues bien ya es completamente de noche no puede ser más severa para comer que para los demás ella parecía crispada ofendida herida y me replicó con un altivez que nunca le había visto emplear si una muchacha árabe se dejase tocar por un rumí durante el ramadán quedaría maldita para siempre ¿y durará esto todo el mes? ella respondió con convicción sí todo el mes de ramadán tomé una expresión irritada y le dije pues bien puedes irte a pasar con tu familia al ramadán ella tomó mis manos en las suyas estrechándolas contra su pecho oh no seas malo exclamó te lo ruego ya verás que bien me porto contigo haremos juntos el ramadán ¿quieres? te cuidaré te mimaré pero no seas malo no pude menos de sonreír tan chocante era en su desolación y la envié a dormir a su cuarto una hora después al ir a acostarme dieron en mi puerta dos golpecitos tan ligeros que apenas los oí adelante dije y vi aparecer a Yohuma con una gran bandeja llena de golosinas árabes de concretas azucaradas fritas y salteadas con toda una extraña pastelería nómada la muchacha reía mostrando sus hermosos dientes y repitió vamos a hacer juntos el ramadán ya sabe usted que ayuno comenzado con la aurora y terminado con el crepúsculo en el momento en que la vista no distingue un hilo blanco de uno negro siguen todas las noches pequeñas fiestas íntimas en que se come hasta la madrugada resulta de esto que para los indígenas poco escrupulosos el ramadán consiste no más en hacer del día noche y de la noche día pero a Yohuma llevaba más allá la delicadeza de conciencia depositó su bandeja entre los dos sobre el sofá y tomando con sus finos dedos una azucarada bolilla me la puso en la boca murmurando es muy bueno cómetelo mastiqué el ligero pastel que era excelente en efecto y le pregunté ¿lo has hecho tú? sí ¿para mí? sí para ti ¿para hacerme soportar el ramadán? sí no seas malo todos los días haremos lo mismo oh qué mes tan terrible pasé un mes azucarado dulzarrón irritante un mes de cariñitos y tentaciones de cóleras y vanos esfuerzos contra una invencible resistencia luego cuando llegaron los tres días de Beirán los celebré a mi manera y no volví a acordarme del ramadán transcurrido el verano que fue muy caluroso al comenzar el otoño a Yohuma me pareció preocupada distraída indiferente a todo y una noche habiéndola hecho llamar no la encontraron en su aposento pensé que bajaría por la casa y di orden de que buscasen al punto había salido y no había vuelto abrí la ventana y grité mohammed la voz del hombre acostado bajo su tienda respondió mande señor ¿sabes dónde está a Yohuma? no señor pero ¿qué dice usted? ¿ha desaparecido? pocos segundos después el árabe entraba en mi aposento tan trastornado que no podía dominar su turbación me preguntó ¿ha desaparecido a Yohuma? si ha desaparecido no es posible búscala pues le dije entonces permanecía en pie pensativo buscando en su imaginación sin comprender entró después en la habitación donde la ropa de A Yohuma cubría el suelo en un desorden oriental todo lo examinó como un policía lo holiscó mejor dicho como un perro enseguida incapaz de hacer un esfuerzo profundo murmuró con resignación se ha marchado sí se ha marchado yo temía un accidente una caída al fondo de un precipicio e hice se levantase en cuantos hombres había en el campamento con orden de recorrerlo todo hasta encontrarla se la buscó toda la noche todo el día siguiente toda la semana no se descubrió ni una sola huella que pusiera sobre su pista yo sufría la echaba de menos mi casa me parecía vacía y desierta mi existencia ideas inquietantes cruzaban al propio tiempo mi cerebro temía que la hubiesen robado asesinado tal vez pero siempre que trataba de interrogar a Mohamed y de comunicarle mis aprehensiones él respondía invariablemente no se ha marchado luego agregaba la palabra árabe de estal que significa gacela como para dar a entender que corría mucho y estaba muy lejos pasaron tres semanas y ya no esperaba volver a ver mi querida árabe cuando una mañana a Mohamed con el semblante radiante de alegría penetró en mi aposento y me dijo señor Ayouma ha vuelto salté de la cama y le pregunté ¿en dónde está? allá abajo al pie del árbol no se atreve a venir y con el brazo extendido me mostraba por la ventana una mancha blancuzca al pie de un olivo me vestí y salí al acercarme a aquel río de ropa blanca que padecía tirado contra el retorcido tronco reconocí los grandes ojos sombríos las estrellas tatuadas el semblante alargado irregular de la muchacha que me había seducido a medida que avanzaba se apoderaba de mí la cólera sentí un fuerte deseo de golpearla de hacerla sufrir de vengarme desde lejos grité ¿de dónde vienes? ella nos respondió y permaneció inmóvil inerte como si viviese apenas esperando los efectos de mi furia pronta a recibir mis golpes yo estaba en pie junto a ella contemplando con estupor los arrapos que le cubrían aquellos pingajos de seda y lana cubiertos de polvo desgarrados miserables repetí con la mano alzada como sobre un perro ¿de dónde vienes? ella murmuró de allá abajo ¿de dónde? de la tribu ¿de qué tribu? de la mía ¿por qué te marchaste? viendo que no le pegaba cobró ánimo y en voz baja añadió era necesario era necesario no podía seguir viviendo en la casa vi lágrimas en sus ojos y enseguida me enternecí como un animal me incliné sobre ella y distinguí al volverme para sentarme a Mohamed que nos acechaba desde lejos añadí con mucha dulzura vamos a ver ¿por qué te marchaste? entonces me contó que desde hacía mucho tiempo sentía en su corazón de nómada el irresistible deseo de volver bajo las tiendas de tumbarse de correr de arrastrarse sobre la arena de vagar con los rebaños de llanura en llanura de no sentir sobre la cabeza entre las estrellas amarillas del cielo y las estrellas azules de su rostro más que la delgada cortina de tela gastada y recosida a través de la cual se distinguen puntos de fuego cuando por la noche se despierta me hizo comprender esto con términos sencillos y enérgicos tan justos que me cercioré que no mentía sentí piedad por ella y le pregunté ¿por qué no me dijiste que deseabas ausentarte por algún tiempo? ¿por qué no habrías querido? prometiéndome volver te hubiera dejado no me habrías creído se reía al observar que ya no estaba enfadado y añadió ya ves esto ha concluido he vuelto a mi casa aquí estoy me hace falta pasar algunos días ya tengo bastante ya estoy curada he vuelto y me siento bien estoy satisfecha tú no eres malo vamos a casa le dije se levantó cogí su mano su fina mano de largos y torneados dedos y triunfante con sus harapos bajo la música de sus anillos de sus brazaletes de sus collares y sus placas se encaminó gravemente hacia mi casa donde nos aguardaba Mohamed antes de entrar repetí ayouma siempre que quieras volver a la tribu pídeme permiso para ello te lo daré ella me preguntó con desconfianza ¿me lo prometes? sí te lo prometo pues yo también te lo prometo cuando me sienta mal y se llevó las manos a la frente con un gesto magnífico te diré necesito ir allá abajo y tú me dejarás ir la compañía su aposento seguido de Mohamed que llevaba agua pues todavía no se había podido comunicar a la mujer de Abelkater el Tahara que su ama había vuelto ayouma entró vio el armario del espejo y con el rostro iluminado corrió a él como se corre hacia una madre a quien se ve después de creerla perdida se miró breves segundos hizo una mueca y luego con voz en la que se notaba algún enfado dijo al claro cristal aguarda tengo vestido de seda en el armario muy pronto seré hermosa la dejé sola haciendo la coqueta ante sí misma nuestra vida volvió a ser como antes sufriendo yo cada vez más el atractivo singular enteramente físico de aquella mujer por quien sentía al propio tiempo una especie de destén paternal durante seis meses todo marchó bien un día observé que volví a estar nerviosa agitada algo triste le dije entonces ¿qué te pasa? ¿quieres volver a tu tribu? sí quiero ir allá ¿no te atrevías a decírmelo? no me atrevía pues márchate cuando quieras te lo permito cogió mis manos y las besó cosa que hacía en todos sus impulsos de agradecimiento y al día siguiente ya no la encontré en casa regresó como la otra vez al cabo de tres semanas aproximadamente y como entonces andrajosa renegrida por el polvo y el sol harta de vida nómada de arena y de libertad en dos años fue cuatro veces a la tribu recibía yo siempre alegremente sin celos porque para mí los celos no pueden nacer más que del amor tal como lo comprendemos nosotros cierto que la palabra habría podido matar si la hubiera sorprendido engañándome pero la habría matado casi como se mata por pura violencia un perro que desobedece no hubiera sentido esos tormentos ese fuego roedor de esa enfermedad horrible los celos del norte acabo de decir que hubiera podido matarla como se mata un perro desobediente la amaba en efecto casi como se ama un animal rarísimo perro o caballo imposible de reemplazar era una bestia admirable una bestia sensual una bestia de placer con cuerpo de mujer no podría decir a usted que distancia inconmensurable separaba nuestras almas aunque nuestros corazones se hubieran tal vez rozado en ciertos momentos y dado calor el uno al otro era a yo algo de mi casa de mi vida era a yo una necesidad para mí hombre materializado que no tiene más ojos y sentidos de mi casa un hombre que no tiene en tu mente la20 había quien un hombre de mi casa lo hacía el mejor que tu confía y Gracias por ver el video.